Han de Hercel en la semana de la moda de París Ya sabemos que iba a hacer Han de Hercel cuando el otro día la pillamos en el aeropuerto dirección a París. Míralo. ¿Qué pasa si Han de Hercel no ha parado? Con un diseño floral precioso, Han de Hercel ha decidido que ya está bien y que se va a tomar unos días de descanso. Pero Han de Hercel no va sola hasta París. Como ya os avanzábamos la semana pasada, junto a ella iba uno de sus mayores secretos hasta la fecha y es nada más y nada menos que un joven empresario con el que parece que está manteniendo una relación amorosa. Él es Hakan Savansi y junto a él ha sido vista en numerosas ocasiones, lo que ha conseguido que la prensa turca le haya adjudicado el papel de novio de Han de Hercel. Hasta se comenta que Hakan habría presentado a su madre a Han de Hercel, lo que sería un síntoma inequívoco de que aquí hay algo más que una amistad. Han de Hercel junto a Hakan Savansi en París. Y claro, tras las imágenes del último día en el que les veíamos juntos en un aeropuerto ahora nos llegan estas otras en las que se puede ver a Han de Hercel en la primera línea en la Semana de la Moda de París en donde los mejores diseñadores muestran sus colecciones para las próximas temporadas. En concreto, esta ha sido la imagen que ha hecho saltar las alarmas y en la que se puede ver a Han de Hercel sentada en primera línea. Junto a ella ni rastro de Hakan Savansi que seguramente haya aprovechado que Han de asiste a los desfiles para darse una vuelta por París. Tras la Semana de la Moda de París, le toca el turno a Laponia. Y es que tal y como anunciamos la semana pasada, Han de Hercel y Hakan Savansi emprenderán rumbo a Laponia el día 9 de marzo para asistir a uno de los fenómenos meteorológicos más asombrosos que existen en el planeta Tierra como son las auroras boreales. Un viaje de parejitas de lo más especial que sin duda supondrá un paso más en su relación y del que ya están de vuelta en Turquía como mostró ayer el digital Gazete Magazine.